¡Doblaje sabroso! Año 1999, Japón. Prefectura M, Ciudad S, la ciudad de Morio. Aproximadamente, esta zona a las afueras de la Ciudad S fue fundada al final de los años 80. Su población actual es de 58.713. Aunque, aparentemente, es una ciudad normal, han ocurrido muchos incidentes extraños. Se reportaron 88 personas desaparecidas desde 1999, cifra que excede cualquier otro número de desapariciones existente en Japón. Esta historia es sobre esa ciudad. ¿Ah? ¿Y de dónde salió esto? Sal, Crazy Daemon. ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Yosuke! ¿Qué haces ahí? ¡Apresúrate! ¡Tus amigos te esperan! ¡Ah! ¡Ya voy! ¡Relájate! ¡Ya entendí! ¡Oye, Josuke! ¿Qué hacías allí? ¡Buenos días, Josuke! ¡Oh, Koichi! ¡Buenos días! ¡Oye, en serio! ¿Qué hacías allí? ¡Qué genial es este tipo! ¡Buenos días, Josuke! 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 ¡Ya!